hola amiga fashion qué tal cómo estás espero te encuentres muy bien y estés teniendo un lindo día gracias por estar hoy aquí en este vídeo en el cual les traigo ideas de looks muy sencillos pero a la vez elegante por si tú andas en busca de opciones para vestir con un poco de elegancia pero a la vez eres de las que siempre prefieren las ropas sencillas y básicas ya que con estas prendas también se puede lograr crear distintos looks este tipo de prendas nos favorecen mucho porque nos hace sentir muy cómodas y al ser básicas son la mayoría en colores muy neutros que la verdad combinan muy bien y también favorecen a cualquier edad y estilizan muy bien la figura si quieres seguir viendo más contenido como el que te mostré hoy suscríbete a este canal y dale like y comparte si te gustó y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.